Olvídate de él, olvida su mirar y el roce de su piel Olvida su canción, los males del amor no tienen solución Todo eso es repugnante, volar, soñar, es agobiante Hazme caso por favor, pasa ya del amor Estoy bien, utiliza tu magia, olvida la pasión No dejes de escuchar la voz de la razón Deja ese rubor, cuando empiece a hablar con aire encantador Todo eso es asqueroso y aún peor Es fastidioso si tienes valor Pasa ya del amor Casi no recordaba lo que sentí cuando puso su mano en mí Mi cuerpo temblaba Lo que faltaba Lo que faltaba Y un beso le di Pobre de ti, tú no le veas más Yo siempre quiero verle más No te preocupes, pronto olvidarás No puedo olvidar Está mejor así, te sirven el banquete solo para ti Qué bueno es enamorarse, pero malo es engañarse Hablar a media voz ¡Oh no! Velas para los ¡Por Dios! Es mucho mejor tener un poco de amor ¡Pasa ya del amor! ¡Jasmín! Lo siento, no debí mantener a Diego el secreto, pero... Lo sé Quiero decirte... Ya desde el día en que te vi Ya desde el día en que te vi Te vi los vientos por quedarme junto a ti Aún los veo Soy solo para ti Soy solo para ti Porque tú eres siempre solo para mí Para siempre voy a estar contigo Y tú serás feliz conmigo Hablando a media voz ¡Oh sí! Velas para los ¡Oh no! ¡Parad por favor! Jamás olvido el amor